Y una serie de suicidios ocurridos en las últimas horas llaman la atención de expertos que advierten sobre la necesidad de que en Chile exista un protocolo de difusión respecto a la prevención de este tipo de terminaciones, en los más jóvenes específicamente. Dos suicidios en Iquique y uno en Calama, una ola de hechos que despierta la alarma. Según expertos, probablemente una consecuencia común cuando se aproxima el fin de año y una serie de fechas decisivas. Se trata de un joven de 16 años, un escolar que tomó la decisión de quitarse la vida en el antejardín de su domicilio, ubicado en pleno centro de Iquique y el segundo caso de un hombre de 29 años, identificado como Eleazar Morgado, quien también se quitó la vida en su hogar. El primero de los casos afectó al adolescente, un joven del Liceo Academia Iquique, quien no soportó sus problemas sentimentales y tomó la fatal decisión. Sus familiares tras el hallazgo llamaron a la policía, quienes se encuentran averiguando las causas de su muerte. El muchacho, sin embargo, dejó una carta donde explica su determinación. Se trataría de un drama sentimental proveniente de una depresión. Depresión que es atendible desde un tratamiento psiquiátrico, sin embargo, en Chile se carece de protocolos para evitar cuando un joven está en este tipo de riesgos. A raíz de los análisis y estudios del sitio de buceso, se determinó que se trataría de un suicidio por ahorcamiento de un joven de 16 años. Se están investigando las causas y motivos de su deceso, de la toma de decisión. Si bien dejó una misiva, dando algunas explicaciones, pero esto es motivo de investigación que se ha dado cuenta la fiscalía local. En la ciudad de Calama se vivió otro impactante caso luego que el joven de iniciales LGB se ahorcara frente a su novia luego que ella le negara volver a iniciar la renación. Hay varios factores que es bueno mencionarlo, principalmente cuando tenemos problemas de tipo escolar. Si los jóvenes que tienen problemas de tipo escolar y una familia, de alguna manera, muy crítica, muy autoritaria, muy castigadora, lo hemos visto cuando trabajaba en el Hospital Salvador, de que había realmente un temor a los padres. Y cosa curiosa, frente al temor de la sanción de los padres, porque le va a ir mal o van a repetir, prefieren eventualmente un suicidio, cosa increíble. Un fenómeno que se repite en estos días, cuyas explicaciones podrían ser de conocimiento público. Chile mantiene una alta tasa de suicidio, razón que debería poner en alerta a padres con una efectiva educación preventiva. Una mala nota, una ruptura sentimental, influyen de manera radical en los adolescentes. ¿Cómo una mala nota, cómo toda una vida por delante? Supongamos que puede hacer eso. ¿Cómo una polola, si tú eres buen mozo, puedes tener tantas pololas? O al revés, las niñitas, etc. Pero cómo lo vive un muchacho no tiene nada que ver con cómo lo vive un adulto. Nosotros ya hemos pasado por esa edad, estamos sometidos a otro tipo de tensiones, a la tensión de educar a nuestros hijos, tensiones laborales, económicas, vicisitudes de distinta índole, y a veces nos cuesta ponernos en el lugar de los muchachos. Suicidios que han dejado a toda una población en el Norte Grande en un luto prolongado por casos ocurridos en menos de 72 horas. Fenómeno que mantiene variadas explicaciones, pero que demuestra la carencia de una efectiva tensión psiquiátrica en nuestro país.